Quiero tus besos, quiero tu cuerpo, quiero tu aliento, quiero tu voz. Quiero tu estapa y tu figura y esa locura llena de amor. Quiero ser libre entre tus besos y que mojemos de cara al sol. Toma mis manos, quiéreme mucho, siente mi aliento, mi corazón. Un amor de locos no puede acabar. Un amor de locos no se rinde, tiene que luchar. Un amor de locos no debe morir. Un amor de locos solo piensa en resistir. Cierra la puerta, que el mundo afuera no reconozca ni tu voz ni mi voz. Bien camuflados no nos encuentran, bien escondidos en tu habitación. Habla despacio, nadie sospecha que en esta noche brilla el amor. La van y eva del nuevo mundo, también da su alta superstición. Un amor de locos no debe morir. Un amor de locos solo piensa en resistir. Un amor de locos no puede acabar. Un amor de locos siempre tiene que luchar. Un amor de locos no puede acabar. Mira mis ojos, que por sí solos, te están diciendo dame tu amor. Muerte mis labios, toca mi cuerpo, juntos logremos la satisfacción. Un amor de locos no puede acabar. 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 Gracias.